¡Suscríbete al canal! 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 Están escuchando Los niños compadres Ayúdame Ayúdame Acaba de decir Ayúdame Ayúdame ¿Qué es tu padre? Está el señor ¡Pero! ¡Qué pedo! ¡No mami! ¿Ya tuvimos la retina? Sí Discúlpeme señor Discúlpeme Aquí está Te encuentras aquí con nosotros ¿Ese es un hombre? ¿Ese es un hijo que se llora? Sí ¿Sí lo escuchaste? Sí Es voz de hombre Así es Tome la foto compadre Ahí está Y estas cosas ¿Sí las ven? Aquí no Esos son varios Ahí está Esa es la otra La otra Es correcto Aquí en esta esquina Aquí en esta esquina Justo es donde se manifiesta ¿Verdad? ¿Qué les parece? Ahí está Si los dejamos ahorita aquí Solos a ustedes Si es Uy 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 Amén. 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 Pongan la cámara en otro lugar. Órale, va, otra vez, reto de poner la cámara en otro lugar y ahorita Martita va a ser quien le va a pedir a las entidades que se manifiesten. Ok. Aquí también nos dicen que se tiene la aparición de otra persona. Voy a poner la cámara aquí en este lugar. Ahí está otro espejo. ¡Ah! ¡Excelente! Sí. Déjala viéndose al espejo. A ver, aquí estamos. Ok. ¿Pongo la mesa alguna vez en la mesa? Sí, ¿me puedo ayudar a recorrerlo para que la quede aquí? Ándele. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a centrarla hacia el espejo. Ahí está, señores, señores. ¿Ya enfocó? Ya enfocó. La vamos a dejar bien rojo. A ver, otra vez. Otra vez. ¿Hay alguien en el espejo? ¿Hay una puta cara ahí o es mi imaginación? ¿Hola? Ah, cabrón, déjame hacer. Sí. Vamos a poner luz roja. Hola. ¿Quieres expresarte, decirnos algo? ¿Quieres que te ayudemos en algo, a cruzar? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Primero, vamos a dejar aquí, pedimos que te manifiestes. ¿Te movemos un poquito para ver si hay otra vez una manifestación? Estábamos un poquito para ver si hay otra vez que te cambian. ¿Sí? ¿Qué pasa con la manifestación? ¿Sí? ¿Qué pasa con la manifestación? ¿Sí? No, no. ¿De qué pasa? Gracias. A las entidades que habitan este lugar What? No mame No mame A todas las entidades que habitan este lugar Les ordeno que se manifiesten ¿Escucharon? ¿Escucharon el rechinar? Sí ¿Escucharon el rechinar? Todas las entidades que habitan este lugar Les ordeno que se manifiesten Ay güey ¿Escucharon? Yo mientras voy a estarles dando aquí recorrido para ver Escuchen ¿Necesitan algo? ¿Sí? No mames No mames Pequeño ¿Cuántos son los que están aquí? ¿Tres? ¿Tres? Escuché tres Sí, escuché Escuché tres Es que dicen que la señora cruza aquí los pasillos Tienen una señora de un vestido verde que aquí cruza los pasillos Así es ¿Se oyen? ¿Se oyen? Sí ¿Oye? Hola Si estás aquí con nosotros manifiestate Este lugar es de verdad impresionante Impresionante Así es Creo que fue lo que toman los rescatarios Ah, ok ¿Escucharon? ¿Me movieron algo? Hola Aquí está don Luis Don Luis ¿Se encuentra aquí con nosotros? Manipiéstese para saber que está aquí Sí Ya dijo que sí Don Luis, ¿se ocupa alguna viuda? ¿Nos necesita algo? No, no Es lo que no Es que está Escuchaste a la patita Sí ¿Le molesta que estemos aquí? Sí Chingue su madre Perdón ¿Quiere que nos retiremos? Sí Sí ¿Están con nosotros las personas que lo han dicho? ¿Están listo? ¿Que lo han sentido? Sí Aquí están con nosotros Dijo Marta ¿Marta? Dijo Marta Sí Don Luis ¿Quiere que nos vayamos? ¡Ay, güey! ¿Sabe usted que ha muerto? No No sabe que está muerto No sabe que está muerto ¿Podría manifestarse? Manifiéstase de alguna forma Don Luis Para saber que está aquí No quiere manifestarse Ay, 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 vi una agua ahí Una puta sombra Ahí estaba Abajo del letrero verde, compa Abajo del puto letrero verde No sea mamón No sea mamón Aquí abajo ¡Ay, güey! Aquí lo vi, aquí lo vi, aquí lo vi Aquí lo vi, aquí lo vi No mames Otra vez va a hacer un baño No mames Y otra vez va a hacer un baño Abajo del letrero verde, compadre Para acá se metió ¿Dónde están los baños? ¿Esos? Sí, nos sacó Nos regresó la entrada No, no Sí, aquí está el baño Ahorita, ahorita Ahorita va a ver lo que pasa Cuando hablamos de las mujeres ¿Sí vio o no vio la sombra, compadre? Ay, no la vio ¿No la vio? ¿Qué? Se me andaba olvidando Presumirles algo, compadre Sí, compadre Déjenme Miren nada más, señoras y señores Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí hubo las ¿Les gusta o no les gusta, señores y señores? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Hola ¿Eh? Señoras y señores ¿Y por si fuera poco? Sí, se escucha como si alguien anduviera ahí Ahí estamos con el cubrebocas Y la playerona De el vecino y el guaruco Pues mi gente bonita Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche Vamos a despedirnos Vamos a Pues ahora sí que agradecer Este A las autoridades que nos dejaron ¿Y si amarramos a las tres de la mañana? Pues una adrenalina chida, eh Una experiencia única ¿Qué les podemos decir? Se siente la adrenalina al cien Harto frío Mi querida Martita ¿Qué sensación? Ahorita siento la espalda nada más fría, fría Pero la pura espalda No enfrente Sino la espalda Lo que siento frío Pues sentí Me es muy bien como tristeza De que no puede uno ayudar A las entidades que están aquí Claro Bueno, yo te doy principalmente Saludos a todo México Que me ha tratado Desde que estoy aquí de maravilla Y si me escuchan en Venezuela Saludos a todos mis familiares Besos y abrazos a todos Y que Dios los bendiga Muchísimas gracias Señor Raúl Yo le mando un saludo A todos mis compañeros del CEMAC Eso es A mi jefe Julio Y a toda la gente de aquí Les mando un saludo del mercado Eso es Los locatarios del mercado A todos los locatarios del mercado Y a todos los del CEMAC Que es el sindicato, ¿verdad? Sí, correcto Ojalá pues que a la gente Pues a las personas de aquí De los locatarios Y a los del CEMAC Les agrade nuestro contenido Y ojalá que se suscriban Así como a ustedes Si eres nuevo Que estás viendo nuestro contenido Pues te invitamos a suscribirte Y a que activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones De cuando hacemos like Gracias por habernos aguantado Nos vemos Que saben, sonriera la vida Y disfruten Porque si no después Vamos a andarlos buscando Cuídense mucho mi gente Cuídense Nos vemos Besote Con chile Besote con chile